El siguiente lugar que Clara y Cascamantes visitaron es un lugar en el que se cobre mucho arroz. A sus habitantes les gustan mucho las artes marciales y tienen los ojos rascados. ¿Podéis decir qué país es? Exacto, es China. Vamos a ver qué baile han preparado los habitantes de China. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!